Yo aquí a mí me hiciste, me regaló el mío de otra vez Si yo, me pago en realidad Yo aquí a mí me hizo, voy a ser que hay siempre que dar Siempre que este mundo me crees, siempre que este mundo me crees Siempre que este mundo me crees, siempre que este mundo me crees Si yo, me pago en realidad ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!